Música Arquitecto colombiano construye casas tipo Lego en Bogotá. En España, investigadores de la Universidad de Sevilla crean microdispositivo que detecta en minutos la presencia de diabetes. Música El periférico, considerada la avenida más transitada de México, tendrá jardines verticales. Música Estudiantes de la Universidad de Colima, en México, trabajan en robots controlados por ondas cerebrales. Música Y les recomendamos ampliamente nuestra sección de entrevista, porque les tenemos preparado un tema que esperamos sea de su total interés. Música Es un gusto saludarlos en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Quédense con nosotros en los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de tecnología, medio ambiente, educación y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Música En Colombia, un arquitecto diseñó un modelo de construcción de vivienda con ladrillos que se ensamblan como piezas de Lego. Estos son los detalles. Música A fin de reducir el déficit habitacional de Colombia y la contaminación ambiental, el arquitecto Oscar Méndez, oriundo de Bogotá, diseñó un modelo de construcción de viviendas con ladrillos creados a partir del aprovechamiento del plástico desechado. El arquitecto pidió este sistema llamado conceptos plásticos, que hace recordar a los bloques de Lego. La forma de los ladrillos permite a personas que no tienen experiencia en construcción poder ensamblar las casas con una capacitación de solo tres horas. Uno de los lugares donde se implementó este tipo de construcción es en el departamento de Cauca, donde se construyeron refugios para 42 familias en 2015. Para esta iniciativa se reciclaron 200 toneladas de plástico. Las viviendas pueden ser temporales o permanentes, como refugios, salones de clase, salones comunitarios y otras edificaciones. A diferencia de los métodos de construcción tradicionales, este tipo de ladrillos no requieren materiales adicionales para unirse, ya que las piezas quedan fijas cuando se ensamblan solo con un martillo. Existen ocho tipos de productos para construir este tipo de vivienda, y cada bloque pesa aproximadamente 3 kilos. Lo interesante de este proyecto es que esta empresa proporciona los materiales y la formación para que sea la misma comunidad la que construya la vivienda. Entre cuatro personas se puede construir una casa de 40 metros cuadrados en cinco días. Además de ser ecológicas, estas casas tienen un costo 30% menor a las de materiales tradicionales. Los bloques son fabricados con aditivos que permiten retardar la combustión en caso de incendio. En temperaturas elevadas, los ladrillos permiten que el interior de la vivienda sea fresco y con bajas temperaturas ayudan a conservar el calor. Actualmente, este emprendimiento busca automatizar su proceso de producción y ampliar el modelo en América Latina, especialmente en los países donde el déficit de vivienda es mayor a 40% y los residuos plásticos son un problema grave. En España se ha desarrollado un microdispositivo capaz de detectar la presencia de hemoglobina relacionada con la diabetes. Esta es la nota. Recientemente, investigadores españoles de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos, han desarrollado un prototipo portable de detección de fluidos para identificar la hemoglobina glicada y la albúmina, dos marcadores relacionados con la diabetes. El diseño desarrollado es un microdispositivo portable de detección de fluidos para identificar hemoglobinas relacionadas con la diabetes. La plataforma, aún en fase de prototipo, separa y analiza la muestra con mayor precisión y reduce el tiempo de análisis a menos de tres minutos. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y es la que transporta el oxígeno de los pulmones a los tejidos. La glucosa se une a ella para formar hemoglobina glucosilada o hemoglobina 1C. Esta unión se mantiene hasta que el glóbulo rojo es desechado, en aproximadamente 120 días. Cuando los niveles de glucosa aumentan, también se incrementa la hemoglobina 1C. La medición de proteínas de sangre de este tipo de hemoglobina sirve como herramienta para el diagnóstico de la diabetes y permite dar un seguimiento de control de glucosa en pacientes. Este examen sirve para determinar cómo ha sido el perfil glucémico de una persona en los últimos tres meses. Niveles superiores al 6.5 a 7% podrían indicar un mal control y la posible presencia de la enfermedad, precisa la investigadora de la Universidad de Sevilla, María Ramos Payán, una de las autoras del estudio. Hasta el momento, los pacientes cuentan con unas tiras reactivas para medir sus niveles de glucosa. Sin embargo, cuando requieren valores más exactos, se envían sus muestras de sangre al laboratorio. Es en este punto donde el nuevo dispositivo aporta sus ventajas, ya que es portable y combina en una misma plataforma múltiples funciones. Tratamiento de la muestra, separación y análisis de resultados online. Estas posibilidades reducen el tiempo de obtención de resultados a 2.2 minutos. El proceso comienza con la preparación de la muestra, donde un microlitro de sangre se diluye 500 veces, se microfiltra, se centrifuga y se inyecta en la plataforma. Esta se separa mediante electroforesis capilar, un método para separar las distintas sustancias en función de su carga y tamaño. La idea es diferenciar la hemoglobina en subunidades alfa y beta. Conocer sus porcentajes glicados y glucosilados nos aporta la pista de la presencia o no de diabetes, especifica la investigadora. Esto reduce los costos de instrumentación y la cadena de errores, ya que se simplifica el proceso y se reduce el tiempo. Además, se adquiere una mínima preparación y manipulación de la muestra, destaca. Los investigadores trabajan ya en integrar todo el procedimiento en una misma plataforma. Es decir, que el proceso que desarrolla el espectrómetro de masas también se incluya en un chip microelectrónico. Nuestra idea es lograr un solo dispositivo que esté presente en las consultas médicas y permita un diagnóstico rápido y certero. Adelanta la experta. Recientemente, Mario Alfaro, presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART. Juan Palermo, gerente de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, y la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, TAPE, suscribieron un contrato de sesión de derechos que permite compartir los contenidos del canal iberoamericano en la parrilla de programación del Colby TV, el servicio de televisión por cable del cual es proveedor el ICE. De esta manera, y teniendo como testigos de honor al presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, la nación costarricense se suma a otros países que ya son parte del programa de cooperación audiovisual, creado en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que busca difundir contenidos educativos, culturales y científicos de calidad en toda la región. El canal iberoamericano es creado y operado en México e iniciativa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, iniciativa a la que se unen, en un convenio marco de colaboración tripartita, la Dirección General de Televisión Educativa, DGTV, y la propia TEIP, con el lema Señal que nos une. El canal iberoamericano ofrece una programación que incluye segmentos dirigidos a un amplio espectro de la población, que va desde niños hasta adultos, siendo la primera emisora pública de Iberoamérica, una ventana a la cultura, la educación y la ciencia abierta a la cooperación. En su calidad de presidente del SINART, Alfaro informó que la Comisión de Programación del Canal 13 está haciendo una revisión de la programación del canal iberoamericano para identificar y llevar los mejores contenidos a su pantalla y ofrecer también a sus audiencias productos audiovisuales de alta calidad y con una visión iberoamericana, pluralista, diversa e integradora. Por su parte, Juan Palermo garantizó que el ICE difundirá todos los contenidos audiovisuales que puedan obtenerse del canal iberoamericano mediante la plataforma Colby TV, de forma gratuita para sus usuarios. Del 7 al 11 de septiembre se realizará la Feria Internacional del Libro 2016 Guayaquil es mi destino para leer y crecer, la cual contará con la presencia de escritores nacionales e internacionales en el Centro de Convenciones de Guayaquil. La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica, presidida por Gloria Gallardo, es la encargada de presentar esta segunda edición del evento. Al igual que el año anterior, la Feria del Libro se ha trabajado con un comité de contenido literario, presidido por la literata y catedrática Cecilia Ansaldo Briones, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, quien convocó a un grupo de expertos para desarrollar todos los componentes de la feria. El equipo está conformado por la gestora cultural Adelaida Jaramillo, la periodista Tatiana Landín y el comunicador Miguel Muñoz. El objetivo de la Feria Internacional del Libro 2016 es incentivar la lectura en la comunidad, especialmente entre los niños y jóvenes. Por esto, al igual que el año pasado, contará con una zona infantil en la que se rendirá homenaje al escritor de cuentos infantiles, Roald Dahl, al conmemorarse 100 años de su nacimiento y una zona juvenil con actividades inspiradas en la obra de Julio Verne. Además, habrá un concurso de teatro en homenaje a los 400 años del fallecimiento de William Shakespeare. También habrá concursos de cómics, ilustración y novela corta, además de una trivia de preguntas denominada La Ruleta Literaria. Será un encuentro cultural donde 54 escritores nacionales y 9 internacionales presentarán sus obras y serán parte de conversatorios, mesas de debate y más en un ambiente lleno de historia, cine, cómics, teatro y novedades literarias. Un ejemplo de vocación y entrega es la del fotógrafo mexicano Carlos Casalis por su valioso trabajo de fotografía documental que ha realizado por todo el mundo. Carlos Casalis, nacido en 1969 en la Ciudad de México, encontró en la fotografía documental un medio para expandir la conciencia pública en relación a asuntos socioeconómicos y políticos alrededor del mundo. Después de obtener un título en biología marina en la Universidad de Miami en 1987, Casalis regresa a México y comienza su trabajo con la lente en un periódico local. Sus imágenes son producto de un arduo trabajo en más de 15 países, retratando la realidad con un enfoque hacia cuestiones de derechos humanos referentes a la vivienda en algunas de las ciudades más pobladas del mundo. Casalis ha sido reconocido con numerosos premios internacionales, entre ellos el primer lugar en la World Press Photo 2009 y el POI el mismo año. Su trabajo se ha publicado en prestigiosas revistas y diarios como National Geographic, The Guardian, Wiccan, Asaki, L'Espresso, Stern, Le Monde y el New York Times, entre otras. ¿Se imaginan que la avenida más transitada en México tuviera jardines verticales? De eso nos habla la siguiente nota. El arquitecto Fernando Ortiz Monasterio y el actor Luis Gerardo Méndez iniciaron una petición en la plataforma Change.org para que el Gobierno de la Ciudad de México acogiera un proyecto medioambiental llamado Vía Verde, que comenzó a principios del mes de julio y consistirá en la colocación de jardines verticales en las columnas de soporte del segundo piso del anillo periférico, vía que podría considerarse como la avenida más transitada no solo de la capital, sino del país. Los jardines verticales se han convertido en una tendencia en las principales capitales del mundo, ya que es una forma amigable con el entorno de aportar al medioambiente y bajar los niveles de contaminación. Esto fue lo que pensaron el arquitecto Fernando Ortiz Monasterio y el actor Luis Gerardo Méndez como una forma de aportar a la descontaminación en una de las avenidas donde se genera más contaminación del aire. Según lo expresado por Ortiz Monasterio y Méndez, imaginaron los jardines verticales en la avenida como una forma de descongestionar el ambiente en la urbe e idearon un plan para convencer al gobierno local de realizarlo. Sobre esto, el actor comentó que éramos dos ciudadanos llegando al Palacio de Gobierno con nuestra maqueta y nuestro proyecto. Para lograr el apoyo a la iniciativa, el arquitecto y el actor se aprovecharon de la popularidad del artista y viralizaron a través de las redes sociales una petición de la plataforma Change.org, donde consiguieron cerca de 80 mil firmas que permitieron que el gobierno capitalino acogiera el proyecto que ya está en marcha y lleva por nombre Vía Verde. La instalación de los jardines comenzó a principios de julio y abarcará más de mil columnas en 27 kilómetros de vía. Estos espacios verdes están compuestos de una base textil hidropónica que cubrirá las columnas para que no tengan contacto directo con el concreto, lo que impedirá la acumulación de humedad. Plantas que serán parte de los jardines verticales serán de hasta 10 variedades y contarán con un sistema de riego con base en el agua de lluvia. Además, según se explica en el proyecto, la implementación de los huertos verticales ayuda a reducir los gases nocivos, filtrando más de 27 mil toneladas de oxígeno al año. Maribel Durazo, nacida en Tijuana, Baja California, es egresada de la primera generación del diplomado en danza contemporánea Lux Boreal. En el 2009 funda la Silla Danza Contemporánea. En el concurso de coreografía 4x4 TJ Knight del Festival Internacional de Danza Cuerpos en Tránsito, recibió el premio del público en el 2012 y el primer lugar en el 2014. Con su primera videodanza Pelco, se presentó en Nicosia 2015 y en la ciudad de Atenas, Grecia en el 2016. En el 2014 es invitada por Lux Boreal para participar como intérprete en la obra LAMP del coreógrafo australiano Philip Adams, la cual se presentó en Transilvania, Rumania. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola, Baja. Es un gusto tenerte aquí en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias, gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿cuál fue tu acercamiento a la danza contemporánea? Bueno, pues hace muchos años, desde muy pequeña empecé a bailar, pero solamente como lo típico, la mamá llevando al baleta, la niña chiquita. Y fueron solamente algunos años, cuando estaba muy pequeña, como a los seis años. Cuando terminé la preparatoria, sí era como un poco confuso para mí. Como para muchos jóvenes, yo creo, no, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Porque realmente no, en ningún momento yo pensaba, quiero ser arquitecto, quiero ser nada. A mí siempre me gustó bailar, siempre, todo el tiempo me encantó bailar, pero no sabía que se podía dedicar uno a bailar. Entonces, por ahí me enteré que había una escuela con licenciatura en danza y así, mi cerebro explotó así como, ¿qué licenciado en danza? O sea, ¿cómo qué es eso? ¿Te puedes dedicar a la danza completamente? Fue así como me empecé a acercar, ya grande, ya a los 21 años de edad, que normalmente los bailarines inician como súper jovencitos, ¿no? Pero a los 21 años, más o menos, fue cuando empecé, entré a una academia de danza y en cuanto conocí, bueno, yo las primeras materias que cursé fue danza clásica, jazz, acondicionamiento físico, ese tipo de materias como iniciales, pero en cuanto vi en un escenario la primera vez bailar danza contemporánea, yo dije, a esto quiero dedicar mi vida. Sin lugar a dudas, supe en ese momento que a eso me quería dedicar. Y ya posteriormente, entonces, empecé a buscar clases más, con mayor preparación, pensando yo en dedicarme a esto profesionalmente. Y entonces, en el 2006, en Tijuana, se creó el diplomado en danza contemporánea Lux Boreal, que es un diplomado, en aquel entonces eran siete meses y podías cursar hasta cuatro años. Ahora se convirtió en el Centro de Danza y Producción Escénica de Baja California. Entonces, yo soy de la primera generación, de 2006-2010, con Lux Boreal. A quienes conocí, justo cuando empecé a bailar a los 21 años, conocí a Ángel Arámbula, uno de los directores. Entonces, cursé los diplomados y estando dentro de la escuela todavía, fundé con algunos de mis compañeros la Silla Danza Contemporánea, que es el grupo al cual dirijo. Y así fue como empezó mi aventura en la danza. Y cuéntanos, ¿qué cualidades tiene que tener alguien para poder dedicarse profesionalmente a la danza? Pues yo creo que... Híjole, es una pregunta bastante difícil, pero yo creo que la cualidad es solamente tener pasión por la danza, porque hay muchos aspectos en los cuales te puedes dedicar a la danza. O sea, yo soy intérprete, lo cual en algún momento, por obvias razones físicas y de edad, pues se va a terminar. Pero además hago coreografía y dirección. Hago relaciones públicas en Lux Boreal, que fueron los que conocí al principio, con los que estudié, y ahora pues me llamaron. Y también hago producción escénica con el Centro Cultural Tijuana, lo cual es coordinó dos de los festivales más grandes de Tijuana, el de teatro y el de danza. Puedes hacer luces, puedes hacer diseño de vestuario. O sea, yo creo que la cualidad principal es que tengas muchísima pasión y vocación por la danza. Alguna vez un maestro me dijo, si puedes dejar de bailar por más de una semana, entonces esto no es para ti. Tienes que tener como bailar todo el día, así es como el aire. Lo necesitas, es vital para vivir. Y hay muchas, como te digo, hay muchísimas opciones para dedicarte a la danza. Entonces, yo creo que lo principal es que realmente sea lo tuyo. ¿Y qué tan difícil es dedicarse completamente al arte? Es difícil en algunas situaciones porque, bueno, desgraciadamente, nuestro país no es como una profesión muy, muy bien reedituada económicamente. O sea, siempre andamos, por lo que te digo, yo me dedico un montón, tengo cuatro trabajos porque ando, o sea, estoy en Relaciones Públicas con Luxemorial, estoy haciendo mis coreografías, estoy produciendo con el Centro Cultural Tijuana, aparte doy clases para tener el nivel de vida que necesito, ¿no? Pagar las cuentas y la gasolina que está más cara cada día. Entonces, te encuentras con algunas cosas. A veces también es como, a veces el, o sea, salen convocatorias, festivales, concursos, y tienes que aplicar como a cien para que te acepten como en diez, hay mucha competencia y todo eso. Pero son, yo lo veo más que dificultad, como es parte de, es parte de, pero, pero también veo muchísimos beneficios, como por ejemplo, no sé, escucho mucha gente como, yo me tengo que ir a trabajar y tengo que ir a la oficina y yo amo mi trabajo, lo amo. Lo que más me gusta en el mundo es bailar, crear, organizar, este, para mí es muy importante la creación de público, crear público para la danza, para el arte, en cualquiera de sus formas. Tengo una hija, desde muy pequeña también la acerqué al mundo del arte, bueno, ella es escritora y conductora. Entonces, es para, para mí, amar mi trabajo, entonces, es, es, es muy, es muy bonito, es, es algo que, que lo veo más que como una dificultad, como una bendición, porque no tengo el problema ese, más bien cuando estoy en vacaciones ya estoy desesperada, como de que, cuando regreso y todo lo que tengo que hacer, y ya estoy planeando más proyectos, y aunque tengo cuatro trabajos, siempre me estoy metiendo en un montón de cosas más. Definitivamente, entonces, pues, la pasión es lo que es más importante, ¿no? Para poder llevar a cabo tu carrera. Sí, es la carrera, porque a veces también es, es este, sobre todo cuando estás como intérprete o coreógrafo, físicamente es muy pesado, es muy cansado, entonces, pero sí, yo creo que definitivamente pasión es una palabra muy importante. Un requisito, ¿no? De lunes a domingo para mí. ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes que quieren dedicarse al arte? Pues, yo creo, yo les recomendaría, uno, que pues, que vean arte, que vean, o sea, no se puede ser bailarín y no escuchar música y ver pintura y artes plásticas y ir a exposiciones y obras de teatro, hay que ver. Y hay que estar como, yo creo que hay que estar como muy claro a qué, a qué área te quieres dedicar, ya sea en la danza, en la fotografía, en la música, no sé, pero a qué área. ¿Quieres estar en el escenario? ¿Quieres estar detrás de? ¿Quieres estar en la producción? ¿Quieres estar en prensa? ¿Quieres estar, no sé, a qué, a qué parte de? ¿Te quieres dedicar tenerlo claro, estar seguro? Y pues, con todo, y además ya cada vez más en nuestro país hay muchas más oportunidades de profesionalizarte en las artes. ¿Y actualmente en qué proyectos trabajas? Bueno, pues, ya les platiqué un poquito, este, con mi compañía de danza, la cual dirijo la silla de danza contemporánea, estoy, de hecho, estoy aquí en la Ciudad de México por una colaboración que estoy haciendo con Romina Soriano, que nos conocimos en el 2014 en una residencia artística en la Granja Centro de Arte, que está aquí en Valle de Bravo, bueno, muy cerca de Valle de Bravo. Ahí nos conocimos y la invité a participar en Pelco, que es la video danza que mencionaste hace rato. Nosotros llegamos ahí y a la granja a hacer la video danza, iba con Melisa Sánchez y Dania Barragán, que son dos de mis bailarinas, íbamos a grabar la video danza y Romina estaba ahí, hicimos click, hicimos buena amistad, dijimos, oye, pues, ¿quieres unirte al proyecto? Se unió y siempre quedamos en el entendido de que íbamos a trabajar una colaboración después, más adelante. Entonces, en abril Romina fue a Tijuana y estuvimos, empezamos la creación de una nueva coreografía en colaboración con ella y con Luciana Matilda también, que es otra bailarina de aquí del DF y se quedó inconclusa la pieza porque fueron solamente un mes, entonces ahora, en agosto, estuve yo por acá para continuar con el proceso, exactamente, entonces ya la retomamos, ya la terminamos y ahora en aproximadamente unas seis semanas es el estreno, eso es, continúo con mi trabajo como intérprete de Relaciones Públicas en Lux Boreal y con mis clases, también doy clases en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas en Tijuana, que es una de las preparatorias más grandes de Tijuana y ese es uno de los trabajos que tengo como muy cerca de mi corazón porque trabajo con como 70 jóvenes, entonces como estar, sí, y están jovencitos, 15, 16 años, entonces estar cerca de la juventud y poderles inyectar, aunque sea un poquito de mi amor por el arte, es para mí muy importante. Eso y también un proyecto que es muy importante para mí que ha estado como muy tarca desde el 2014 es, muchas veces la gente me pregunta, pero o sea, ¿cómo? ¿Tedicas a la danza? O sea, ¿qué haces? ¿Todo el día bailas? ¡Qué padre! O sea, hay muchísimo más detrás de todo eso, detrás de ser un artista. Entonces en el 2014 empecé a hacer vlogs, videoblogs, de como no solamente de lo que bailamos o lo que creamos, como si de todo el día de un bailarín, o sea, que se levanta y desayunamos de esto y luego fuimos al mercado y luego nos fuimos a ensayo. Es como tu rutina. Tu día a día, rutina de día a día y luego después fuimos a otra clase en la tarde y luego fuimos al festival, luego fuimos a ver una obra y luego, o sea, como lo que hacemos y no sé, a mí me parece bastante interesante como aventarse, asomarse a la ventanita de la vida diaria de un artista y cuando lo empezamos a hacer, las chicas, de hecho, mis bailarines estaban así como, ay, ¿tú crees que a alguien le va a interesar eso? Y subimos como tres vlogs y de repente ya tenían como 100 vistas y todo el mundo, ¿dónde está el vlog de hoy? ¿Por qué no lo han subido? Y nosotros así como, órale. Entonces, seguí, continúo haciéndolo y es un proyecto que me gusta mucho, no lo hago todos los días, lo hago como en giras o en algún proceso diferente que tengamos o algo así y nos pueden encontrar en YouTube como la Silla Vlogs o la Silla Danza Contemporánea por si quieren ver de qué se trata todo esto. Ahí estamos trabajando y eso es como lo que se está cocinando ahorita. Sí, de hecho, yo creo que eso está muy bien porque así los chavos pueden darse cuenta, de por qué procesos pasa uno durante el trabajo. Y así ya no tienen la duda de, no, pues, ¿qué voy a hacer o qué se hace exactamente? Sí, o sea, sí, es así como asomarse a la vida de un profesional de la danza. ¿Y algo más que te gustaría compartir con nosotros? Pues, bueno, me gustaría mucho agradecerte por haberme invitado hoy a todo el equipo y también, pues, invitar al público a que se acerque a la danza contemporánea, que es para todos, no necesitas entenderlo, comprenderlo muy bien, es solamente darle una oportunidad de irte a sentar a una butaca y dejar que te invada. ¿Y qué te hace sentir? ¿Te haces sentir bien? ¿Mal? ¿Enojado? ¿Feliz? Lo que sea que te haga sentir, pero si ya te movió algo, yo creo que eso te cambia completamente el día. Sobre todo, bueno, ustedes que viven en esta ciudad y yo que vivo en Tijuana, que son ciudades así como a mil por hora, apagar el teléfono, irte al teatro a sentar y dejarte invadir por estas sensaciones que te da la danza, por lo menos a mí, invitarlos a que se den la oportunidad por lo menos una vez. Pues, muchas gracias, Maribel, por haber venido con nosotros el día de hoy a Horizonte. No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Pues, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. El control robótico por medio de ondas cerebrales cada vez tiene más líneas de investigación, como la que se estudia actualmente en la Universidad de Colima en México. Estos son los detalles. Por primera vez en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME, de la Universidad de Colima, UCOL, se desarrollan dos líneas de investigación de control robótico por medio de ondas cerebrales, señaló el profesor investigador Gerardo Fuentes Covarrubias, quien trabaja de manera conjunta con el doctor Ricardo Fuentes Covarrubias. El docente de la FIME dijo que actualmente se realizan dos proyectos como trabajo de tesis que surgen de las áreas de sistemas, embebidos y robótica, en donde los estudiantes aplican los conocimientos de las materias de inteligencia artificial y microcontrolador, entre otras. Básicamente se llevan a cabo dos tesis, control de posición de un brazo de robot de 5 grados de libertad y control de dirección de un robot móvil inalámbrico, que tratan sobre esta nueva línea de investigación. Ratificó, explicó que en primera instancia, el estudiante Alan de Jesús Gil Cárdenas está experimentando con una diadema que tiene un solo electrodo. Por lo tanto, podrá realizar la ejecución condicionada de tareas por un brazo robótico de 5 grados de libertad. La diadema es un producto comercial. Capta mediante su electrodo las ondas cerebrales correspondientes a los estados de estrés-relajación-sueño, lo que permite, mediante técnicas de bioinstrumentación, convertir sus niveles a estados lógicos. Con esto se puede efectuar la ejecución condicionada de diferentes tareas de programación para el brazo de robot. Detalló Gerardo Fuentes, quien agregó que en ambas tesis, el software fue desarrollado en la FIME y está siendo perfeccionado por los estudiantes tesistas. Entre los beneficios, resaltó que dicha línea de investigación es un área de oportunidad para incursionar en las carreras de ingeniería, además de que es una tecnología emergente incipiente, la cual apenas se está explorando en la industria, sobre todo en robótica. Los estudiantes están en la parte de experimentación para tener los resultados y plasmarlos como conclusiones en sus tesis. Dio a conocer Gerardo Fuentes, quien señaló que la Universidad de Colima está orgullosa porque se desarrollan este tipo de temáticas en las áreas duras de ingeniería. El Kultún es el tambor de los mapuches o araucanos que habitan principalmente en el sur de Chile. ¿Qué les parece si conocemos más de este instrumento musical en el siguiente collage? ¡Gracias! 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 Eso fue todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano. Agradecemos su compañía. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o que nos manden un correo a horizonteiberamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!